Muchas gracias compañeros en los estudios de HCH Televisión Digital. A esta hora me acompaña Juliette Chavarría. Y es que la semana pasada ingresaron dos menores de edad procedentes de la colonia del Japón luego de que su madre fue asesinada en horas de la madrugada. Desgraciadamente la menor falleció, pero el hermanito, ¿cuál es el estado de salud de él hasta este momento, Juliette? Muy buenas, así es como usted lo mencionó, pues ingresaron estos dos menores de la cual lamentablemente una de ellas falleció. El pequeño pues ya fue dado de alta, él presenta una fractura, se le brindó toda la atención por parte de los especialistas, esto de ortopedia y afortunadamente pues ya se le brindó su alta médica. Se había dicho que el niño estaba en un estado bastante delicado, entonces descartamos dicha información puesto que el menor ya salió del hospital. Así es, en efecto, se le realizaron pues todos los análisis correspondientes, se le realizaron los procedimientos necesarios y afortunadamente pues ya se le brindó su alta médica. Bueno, muchas gracias por esa información, Juliette. De igual forma, en este hospital escuela pues ingresó el alcalde de Nueva Armenia, el señor Francisco López, luego de que él se dio un disparo en su cabeza, posterior a asesinar a su esposa. ¿Él cómo está? ¿Continúa bajo asistencia médica? ¿Cuándo será dado de alta? Así es, el señor pues Francisco López aún permanece en las salas de este centro asistencial, ya que pues presenta una herida por arma de fuego, eso en su cabeza, él aún permanece, se le realizó ya una intervención quirúrgica y en ese momento pues está en proceso de recuperación, a la espera que sea favorablemente y de acuerdo a eso pues será el tiempo que él permanecerá en este centro asistencial. ¿No se sabe la fecha exacta en la cual él podrá ser dado de alta? No, recordemos que está bajo observación de los especialistas pues debido a la herida que él sufrió y todo a la espera puede ser una recuperación favorable y de acuerdo a estos medicamentos suministrados y todos los análisis correspondientes pues eso determinará el tiempo de estadía que él es. Muchas gracias a Juliette Chavarría, portavoz del principal centro asistencial del país. Ya han escuchado ustedes, el menor fue dado de alta y el alcalde de Nueva Armenia, el señor Francisco López, todavía continúa pues recibiendo asistencia médica. En cámaras de Joseph Hernández, con este contacto, retorno con ustedes a los estudios principales. Buen día.